Los corazones Ah, 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 vuelvo a sentir Ah, 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 vuelvo a vivir Ah, 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 vuelvo a sentir Ah, 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 vuelvo a vivir Eh, ya, eh, ya, ya Eh, ya, eh, ya, ya Eh, ya, 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 ya Medicina Pachamamita Medicina Pachamamita Pachamamita Cura, cura Pachamamita Ay, 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 eh Abre, abre Los corazones Cura, cura Pachamamita Ay, 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 eh Abre, abre Los corazones Ah, 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 ah Vuelvo a sentir Ah, 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 ah Vuelvo a vivir Ah, 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 ah Vuelvo a sentir Ah, 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 ah Vuelvo a vivir Eh, ya, eh, ya, ya 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 Medicina Pachamamita Pachamamita Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia Soy hermosura Yo soy Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia Soy hermosura Yo soy Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia Soy hermosura Yo soy Yo soy la luz de mi alma, soy abundancia, soy hermosura, yo soy medicina, pachamamita Medicina, pachamamita Yo soy la luz de mi alma, soy abundancia, soy hermosura, yo soy Yo soy la luz de mi alma, soy abundancia, soy hermosura, yo soy Yo soy la luz de mi alma, soy abundancia, soy hermosura, yo soy Yo soy la luz de mi alma, soy abundancia, soy hermosura, yo soy Oh, oh, oh Oh, oh Iaia, eh Iaia Ah Eh Eh Iaia Ya ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Medicina! Pachoris, mamita ¡Ey! Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia, soy hermosura, yo soy Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia, soy hermosura, yo soy Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia, soy hermosura, yo soy Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia, soy hermosura, yo soy Ah, 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 ah Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia, soy hermosura, yo soy Yo soy la luz de mi alma Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia, soy hermosura, yo soy Yo soy la luz de mi alma Soy abundancia, soy hermosura, yo soy ¡Oh!